Fucinando, ¿cómo, cómo, cómo en casa? Oye, ¿qué prohibieron eso? No va. ¿Pero por qué? Porque no va, porque muchas menores están bailando la canción, porque es inapropiada para eso. Pero que hay un viaje de cosas que la ponen y no la prohíben. La prohíben. Me quiero que me grabé esto para mandarse a Don Miguel, lo que lo estoy defendiendo. Las madres son las que tienen que controlar su... Muchachas en la casa. Revísale el TikTok, revísale el Instagram, a ver qué están subiendo. Ah, pero es más fácil culpar a Don Miguel ahora. Bueno, realmente eran muchas menores. Eran muchas menores. Y tú sabes que Don Miguel tiene una gran comunidad en Instagram, entonces la exposición es mucho mayor. Y yo está de paso, los movimientos tampoco que son de que, ay, de que no era Bacalola que estamos bailando. Entonces, en función a eso, ya él se encargó de prohibirlo. Obviamente muchos artistas también se hicieron eco diciendo que no estaban de acuerdo con eso. Del mismo género, ¿verdad? No, pero ya sea de que él solamente permitiera, por ejemplo, que sean mayores que participaran. Pero bueno, al parecer la canción fue más pegajosa. Porque como te defiendo, como te defiendo, también te tengo que decir las cosas como son. Tienes que cuidarte mal a lo de subir los videos que te mandan, de cuidarte de que no hagas niños ni nada. Porque si a eso vamos, esa tiradera de Mosa y el Api, todo lo que se hablaba ahí era peor. Un ejemplo, ¿verdad? Hablando, tirándose y hablando de muerte, de sangre y de cosas. Y es importante que sepas que la canción que va a salir en los próximos días de Mosa y el Api y Xelo Chá viene terrible. Porque él subió un video y Xelo Chá, mi amor, lo menos que le dice es... Xelo Chá es... Exacto, porque conocemos al artista. Entonces, tenemos que cuidar. Hay cosas que yo misma no les haya dicho que la gran... El Mastí a la canción, pero Don Miguel lo debe cuidarte de subir los menores y eso. Pero hay canciones peores. Es verdad. Mira, háblame de esto porque ya no fuimos en una. No, porque... Dígame. Mira, realmente hay tantas cosas importantes de qué hablar. Estoy de acuerdo contigo 100%. Los padres tienen que tener la prevención de qué hacen sus hijos con un celular en las manos. Principalmente. Porque la responsabilidad principal es de los padres. Pero creo que para tú hacer un... Llamar la atención, no necesariamente tienen que utilizar la vulgaridad. Cuando una persona utiliza la vulgaridad es porque no tiene más nada que ofrecer a la gente. Porque hay muchísimas cosas educativas que llaman la atención, que forman, que en vez de restar, suman. Eso es verdad. Pero cuando tú solamente utiliza los recursos como esos, es porque es todo lo que usted puede ofrecer. La gente nada más da de lo que le sobra, no de lo que no tiene, ni de lo que tiene poco. ¿Entiendes? O sea, es de lo que le sobra. Y lo que le sobra en este caso parece que es la vulgaridad. Y en este caso está utilizando la vulgaridad para seguir con esta ola que tenemos de falta de educación y de cultitud, de sobriedad en nuestros hijos principalmente. Que en vez de llevar y hablar con ellos y decirles y educarles de que las cosas no son como ellos las están haciendo. De que uno no tiene que andar con la narga afuera para llamar la atención. Porque lo más bonito es uno descubrir qué hay debajo de la palma. No que uno no tenga que descubrir nada. Porque ya termina. La palabra descubrir no existe. Porque no hay que descubrir. Ya se está a la pista. Mírense algo. Exactamente de lo que estamos diciendo. Es muy fácil echarle la culpa a otro. Esa gente están en el medio para eso. Para subir todo, para hacerse más famosos y tener más gente en Instagram. O qué sé yo, más seguidores. Pero entonces, ¿cómo tú? No, que él, bueno, era una nueva canción. Realmente, él hizo el challenge porque él quiere, obviamente, de que su ocasión tenga pegada. ¿El otro era peor? Exacto. ¿Una niña le mandó? Yo no estoy de acuerdo, pero este mundo ya está perdido. Pero mire otra. El del otro, el de... ¿El de quién? ¿Ese era peor? Ay, Dios mío. ¿Y también manda un viaje a video y tú? ¿Y era peor de ahí también? Bueno. ¿Y ahí se dicen cosas llanamente? Sí. Entonces, bueno, yo no sé. Madre, ustedes son que tienen que cuidar a esos muchachos. Porque por eso es que existe también la violencia. Que agarran los hombres y le miran a la muchachita, se la manosean. ¿Pero por qué? Porque usted permite que anden... Yo cuido a una. Yo cuido a una de siete años. Y usted no la va a ver esa con barriga afuera. Usted la ve con su dos moños. Un día usted se lo suelta. Usted la ve con un vestido de niña. Usted no la ve con patalocitos cortos ni licras. Que se le pinta hasta el pensamiento por ahí. Entonces, después viene un hombre, se pone de fresco. Y usted quiere salir a matar al hombre. No, mi amor. De eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo... Yo no puedo. A las niñas no se les está permitiendo vivir etapas. Señora, yo jugué con muñecas hasta que tuve 14 años y algo. Y tuve mi primer teléfono a los 15. Ella tiene una muñeca que se llama Nancy, que se la regaló su madrina, doña Alice. O sea, yo no puedo. Yo no puedo concebir eso. Realmente, aquí ya las niñas de ocho años ya la tronda como si fueran preadolescentes. Y las cosas no funcionan así. Entonces, hasta... Y se le tienen. Ay, mi niño. No vamos a quitarle... Qué linda, mira qué cuerpo. No vamos a quitarle la niñez a nuestros niños. Es una etapa fundamental. Y que al final, todos deseamos volver a ella, créanme. Porque es la más bonita. Mire, muchacha. Es la más bonita que hay. La niña mía la quiero yo comprar de nuevo. Es la más bonita. Todos deseamos volver a ser niños de nuevo en algún momento. Entonces, vamos a permitir de que esta generación y que nuestros niños también, pues, tengan una niñez, la disfruten, que la vivan para que la puedan recordar con amor y con añoranza. En otro orden de ideas, Juanita, dime rápido. Sota, limpio. Usted se ha hallado la jagra pequeña. Yo le pregunté, es un limón. Pero mire ahí. Pero tiene mucha gruja. Muchísimo. Porque esa de la mata de Doña Pola la recogí ahí mismo. Ah, ok. Mire, mire qué chiquitita, mire. Pero mira todo eso, mira. Dame chiquita. Dame chiquita. Never en la vida. Es que no, durísima. Y hay que darle espalda a cocotazo y cuando usted la exprime, lo que bota es el abogazo, nada más. Eso es verdad. Bueno, mientras Juanita va por ahí, moviendo todo esto y agregando ese aire ya, yo recomiendo a Darlene Curiel, Estetic Center Darlene Curiel. Siéntate hermosa, cuida tu piel, cuida tu figura con nuestros servicios. Estamos, como siempre, para poderte dar lo que necesitas, para poder lograr ese objetivo que estás buscando, ya sea por tratamientos post quirúrgicos o por aquellos que son directamente con aparatología. Estamos en la avenida Las Colinas, calle 25, en el establecimiento número 15, para darte el mejor de los servicios en redes sociales, arroba Darlene Curiel. Ay, sí, esta es la mía. ¿Cómo que es la tuya? ¿Esta? ¿Cómo que es la tuya? Ah, pero tú sí eres brava. Ah, porque fue usted que se quemó la pestaña cocinando aquí, ¿verdad? Juana, pero eso es mucho. ¿El qué? Eso. Bueno, eso es para comenzar, mi amor. ¿Hoy también? No, es un sang que él lleva aquí. Es un sang que él lleva aquí. ¿Hoy no? No, hoy. Porque mañoso como él solo, Fabián, Jordi. Vamos a mencionar y a Juana para despedir, por favor. Haz presentación final de tu plata. No tengo. Pero unos aguacates, mi amor. Espérate, mi amor. Pero no pequeños, no. Mira eso. Un detalle, señores. Ustedes saben que los aguacates todo el mundo lo andan manoseando en la calle para visitar maduro. Oigan, ellos hay, yo compré esto un coco. La gente se aprieta y hay coco, porque entonces lo vuelven disparate. Ven y, mi amor, mientras Juanita va por ahí ya picando aguacate, despide, por favor, el programa. Pero, viejo, esta imagen. Ay, Dios mío, pero qué envidia. Aquí estoy yo con un pañuelo en la mano. Ven y ven. ¿Qué te hace? Es lo que te sale, mi amor. Te voy a mandar la foto. Ustedes me hacen una mala grande a mí. Y ahora ya tú me escribiste y me dijiste que no vas a poder porque tienes un compromiso. Ay, sí, mi amor. Y leíte lo otro. No. Bueno, señores, para mí un placer poder haber compartido con ustedes. Espero que todo esté ya bien, se esté normalizando, lamentando muchísimo, muchísima gente que perdieron parte, gran parte de sus ajuares, algunos que perdieron familiares por el paso de la tormenta Laura. Estamos todos muy congojados con esto y esperamos que pronto podamos resolver esta situación y que los incumbentes entiendan que hay lugares que están fáciles para cualquier situación como esta. Y si evitamos, si buscamos la vuelta de resolver esto, entonces ya dejaremos de ver familias quedarse sin hogares, de estar en esta situación tan drástica, tan peligrosa que estamos viviendo algunos dominicanos que viven cerca de ríos y calles. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, esperamos mañana que estén de vuelta con nosotros en este, el mejor programa que se produce en todo el país definitivamente, que se llama Como en Casa. Así mismo es, te voy a mandar un beso con esta imagen y con Aguacate en mano, nos vemos mañana, bye bye. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¡Cocinando como, 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 como en Casa!